porque con el aumento de los cuadros respiratorios los hospitales están llenos y hospitales de referencia tienen a pacientes de todo el país, como por ejemplo el caso de Itagua y de vuelta se observan las carpas instaladas en las inmediaciones, así como la zona de Inerán también en Itagua. Está Raúl Bogarín siguiendo de cerca. ¿Cómo estás Raúl? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rolando a todos los televidentes, es así, aquí están las carpas nuevamente instaladas. De esta manera aquí en el Hospital Nacional de Itagua. Estas son las carpas individualizadas. Posteriormente ya está la carpa donde están más personas. Aquí podemos observar 1, 2, 3, 4 carpas grandes y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente las carpas que son un poco más pequeñas. Lo que sí estas personas quienes están en estas carpas van a estar pasando muy mal en este frío porque se va a sentir debajo de estas carpas. Aquí nos encontramos nosotros con Salustiana González, quien apela también a la solidaridad de las personas de buen corazón. De repente si pueden acercar algún tipo de abrigo para que puedan pasar de la mejor manera estos días fríos. Doña Salustiana González. ¿Y por el interés? ¿Y tú estás en el día de hoy? Sí, yo estoy en el día de hoy con el abrigo de mi 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 abrigo. ¿Cómo estás en el abrigo de mi 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 abrigo? Sí, faltaba la corte de mi escuela, oye, faltaba llorar. Es muy frasadita, índice, pero no iba a ser la pequeña, pero no iba a ser la pequeña. Sí, pues a los otros, ¿vejina? ¿Entre en Bogupe y en Jirapupe? Entre seis. ¿De distintas familias? Sí, se corta para venga a otro lado, va a ser otro peorero, y me la familia. Mamá, vea, andas ahí la orejó, va a ser la cosa. La orejó, la orejó, va a ser la otra, pues a ese otro, imagínate. ¿Oye, ya, penderos y lento, madre? Sí, sí, lo lento, imagínate, porque ya hubo, imagínate, la madre y bebé entré con la orejó. Pepe, yo solamente preparado para unos días. Sí, pues a esos, ¿verdad? Sí, en la orejó, ¿verdad? ¿Oye, cuándo se va a vender, hija, güa? Ya, casi quince días, imagínate. Pero joven, fejó, revés, tieintas, seis. Pero joven, por lo menos, seis. Vaya, colló ya el paciente. y respiratoria y pulmón y nos envasó y nos envasó un poquito mejorado si Dios quiere ir recuperar pero muchas gracias doña Salustiana González hablando con nosotros una cruda realidad realmente de lo que se está viviendo aquí en estos momentos en el Hospital Nacional de Itagua están aquí en la periferia del hospital ya que no pueden esperar ahí en el hospital propiamente dicho los familiares y es por eso de que están aquí en estas carpas, unas más pequeñas las otras un poco más grandes lo que sí, no tienen esa comodidad como para poder afrontar estos días de frío, Roberto compañeros. Exactamente Raúl, se vienen días bastante difíciles para los familiares de pacientes internados en diferentes hospitales como este en particular gracias por este completo informe allí desde la zona de Itagua y con esta información hacemos una pausa en instantes más noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!